Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Ay, Maricho! ¡Qué buena actitud! ¿Están atentos? A ver, ¿cómo se contagia el COVID? ¡Ahí! ¡Cómo se transmite el COVID! ¡Muy bien! ¡Cómo se transmite el COVID! Ustedes no los vieron, pero yo sí los vi y todos hicieron así. ¡Achu! ¡Achu! Nos faltan unas clases de perreo, pero con la letra de la canción, ahí vamos. Han pasado dos años de la pandemia y parece que no hemos aprendido nada. ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor! Quiten esas cruces en los estacionamientos para que los coches no se estacionen pegados. A dos años, ni un solo vehículo se ha contagiado de COVID y esto hubo. ¡Dos años! ¡Dos años! ¿De que fuera declarada pandemia mundial y la página de coronavirus.gov.mx? Sigue sin tener entre sus recomendaciones de medidas de prevención el uso del cubrebocas. ¿Es en serio? Pero eso sí, en las medidas de prevención está, evite la difusión de noticias falsas. No inventen, o sea. Por cierto, en esa misma página me encontré todo el arte aficionado creado alrededor del personaje de la pandemia, Susana Distancia. Y una vuelta por lo que la gente ha hecho nos permite también entender nuestro propio desarrollo a lo largo de la pandemia. Miren, esto hicieron. Hicieron hasta disfraces de fiesta de Susana Distancia. ¡Qué bonito está! Nada más que si el disfrazo está de moda, eso quiere decir que no puedes ni debes hacer una fiesta o asistir a una fiesta. El crochet de Susana Distancia también, para que duermas con ella. Miren los ojitos de enamorada que tiene. Seguramente es de esa etapa de la pandemia en la que está viendo a Hugo López-Gatell con ojos de amor. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando parecía el soltero más cotizado de México. Lo sigue siendo. Sí, lo que todos habían esperado. No, no sigue siendo, Poncho. Ya no. Pero guapo sí es. Lo guapo no se le ha quitado. No, sí se le quitó lo guapo. Sobre todo después de esa disertación sobre la fuerza moral y la fuerza de cortágio. Ahí fue cayendo de nuestra gracia. Luego Susana Distancia se puso toda fuerte. Así como al principio de la pandemia que nos dio por hacer ejercicio en casa y subíamos las fotos y nos inscribíamos a esos lugares y cocinábamos comida saludable. Y después cuando se comió todos los panques de plátano que horneó y ya no le cerraba la falda. Fíjense, en mayo del año pasado ya se reportaba que el 60% de los adultos latinoamericanos entre 33 y 50 años, y sí, eso es, todos los que estamos aquí cabemos en ese lugar, subieron de peso gracias a la pandemia. Miren. ¿Ah, tú quién no? Ah, Tachidito, estás embarazado. ¿Para cuándo? ¿En serio? Tachidito, sí, pues es por la pandemia, así estamos todos, hay que ni te critiquen. Y miren, aquí cuando Susana Distancia descubrió un antes que podía tener la cámara cerrada de las videoconferentes y no tenía que arreglarse, pero esta otra que están viendo ahorita es cuando le dio por beber, ya está así, toda groovy. Sí, fíjense, tan nos representa que según la Ensanud 2020 sobre COVID, aumentó el consumo de alcohol en jóvenes y las personas que estaban en proceso de dejar de tomar tuvieron recaídas, pues cómo no, pues además le suspendieron las reuniones de alcohólicos anónimos, ¿no? Y los días que parecían como el Día de la Marmota, todo lo mismo, con las mismas personas en el mismo lugar. Y aquí, ¿qué te, Poncho? Pero Poncho ya tenía problemas antes de la pandemia. No, 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 ¿qué pasa? Oigan, y aquí cuando empezó a usar los filtros de TikTok, veanle la carita a Susana Distancia, sí. A dos años de la pandemia tendremos que haber entendido antes dos mensajes que ya nos habían dejado de pandemias anteriores, que el uso de cubrebocas era obligatorio y que esto no se iba a ir antes de dos años. También hemos aprendido que si vamos a invertir nuestros recursos y nuestra esperanza en el mismo lugar, ese lugar tiene que ser la ciencia. Y que solo cuando vemos la muerte tan cerca, recordamos que todas las cosas que hacen que la vida valga la pena y que curiosamente la mayoría de estas cosas no tienes que salir de tu casa para tener.